Me siento tan orgulloso de mi Guatabampu querido, de su gente, de sus playas, de su cultura y de su historia. Llegó el momento de prosumir a los cuatro vientos a esta hermosa tierra. El turismo genera empleos, derrama económica y bienestar para nuestra sociedad. Que sepan todos lo hermoso que es Guatabampu. Nosotros no somos de hablar por hablar, somos de abrir gustosos las puertas de nuestras casas. Nosotros hacemos las cosas bien. Ramón Díaz. Más experiencia, más resultados.